gastronomía de ecuador a pesar de ser un país pequeño la gastronomía de ecuador es bastante variada debido a la existencia en el país de cuatro regiones naturales diferenciadas costa sierra oriente y región insular con costumbres y tradiciones diferentes los distintos platos típicos y los ingredientes principales varían en función de estas condiciones naturales el pescado que suele comerse en la costa ecuatoriana es conseguido de las aguas del océano pacífico o de los innumerables ríos navegables de la zona entre los principales pescados que se encuentran son el picudo albaracora dorado camotillo chame corvina y la trucha algunos de los platos populares con pescados son sopa marinera ceviches de pescado corviches bollos cazuelas estofado de pescado con maní encocado entre otros un plato típico de la costa se llama encebollado de pescado su consumo se ha extendido a lo largo de todo el país ecuador es uno de los principales países exportadores de plátano por lo que este representa un importante elemento en la gastronomía especialmente en la costa ecuatoriana existen tres principales variedades de plátano siendo las tres más importantes el plátano verde el plátano maduro y el guineo los plátanos verdes y maduros deben consumirse antes de ser ingeridos el plátano verde y el plátano maduro suelen comerse fritos asados o hervidos para así tener un sabor más dulce y una consistencia más suave el guineo es el nombre típico de la banana ecuatoriana suelen comerse crudo como una fruta cualquiera aunque también hay postres preparados a base de guineo además hay un tipo de guineo que es miniatura que se conoce con el nombre de orito en ecuador suelen comer carne de vaca cerdo cordero cabra pato pavo y pollo algunos platos se combinan con verduras como el seco de chivo o seco de gallina que son trozos de carne tipo estofado servidas con arroz dentro de los platos exóticos se tiene el cuy que suele comerse asado en las celebraciones de ciertas partes andinas del país la carne de chancho cerdo lechón que se come en varios lugares de ecuador se participa en la elaboración de diversos platos algunos de ellos como fritada horneada y chunchucaras es de destacar de la cocina de ecuador los caldos que suelen prepararse con verduras muy diversas y carnes de gallinas son frecuentemente servidos en los mercados callejeros como desayuno algunos de ellos son muy populares como el jaguar alocro que es una sopa de papas que lleva como ingrediente borrego y una salsa en ecuador hay gran variedad de bebidas los aguardientes de caña son muy populares en las providencias donde se elaboran diversas bebidas alcohólicas como el llamado currincho el tardón el guarapo el quemado el norteño o canelazo que es a base de canela y la famosa caña ciertas bebidas de estas providencias llevan aderezos de frutas y productos nativos como la miel y la grosella muchos cítricos como la naranja mandarina limón e injertos de estas frutas con otras incluso mezclan aguas de flores nativas y hojas de otros frutos medicinales exóticos como la hierbaluisa o manzanilla otras bebidas que es el pájaro azul que es un aguardiente de caña de azúcar mezclado con cáscara de mandarina que al hervir le da ese color azulado en especial la chicha que es una preparación a base de yuca mote o maíz espero que les haya gustado y hayan aprendido no se les olvide que esto es un corriente entre los gourmet muchas gracias